La compañía tiene la política de retirar los autos de la compañía. Esta política analiza la cantidad de millas recorridas, el propósito de los viajes, el estilo del automóvil y otras características. La distribución del número de meses en servicio para los autos de la flota tiene forma de campana, y tiene una media de 51 meses, y una desviación estándar de 9 meses. Usando la regla 68, 95 y 99.7, también conocido en la regla empírica, ¿cuál es el porcentaje aproximado de automóviles que permanecen en servicio entre 60 y 69 meses? Usamos la variable mu para presentar la media, así que aquí mu es igual a 51 meses. Y usamos la variable sigma para representar la desviación estándar que se da como 9 meses. Ahora, antes de responder esta pregunta, repasemos. La regla de 68, 95, 99.7. Cuando tenemos una distribución normal, aproximadamente el 68% de los datos se ubica entre mu más o menos una sigma. Lo que significa que el 60, y 8% de la fecha está entre la media y más o menos una desviación estándar. Y debido a la simetría y al hecho de que el 60, y 8% de dividido por 2 es igual 34%, también podemos decir que aproximadamente el 30, y 4% de los datos se encuentra entre la media, y una desviación estándar por encima de la media. Y el 34% de los datos cae entre la media y una desviación estándar. Debajo de la media a continuación, aproximadamente el 95% los datos se ubican entre mu más o menos dos sigma, o la media más o menos dos desviaciones estándar. Y debido a que el 90, y 5% dividido entre 2 es igual al 47.5%, debido a la simetría de la curva en forma de campana, podemos decir que 13.5% de los datos cae entre una y dos desviaciones estándar por encima de la media. Y 13.5% de los datos se encuentra entre una o dos desviaciones estándar por debajo de la media. Tenga en cuenta que 34% más 13.5% equivale a 47.5%. Y finalmente, aproximadamente el 99.7% de los datos se encuentra entre mu más o menos tres sigma, o la media más o menos tres estándar. Desviaciones y nuevamente porque un 90, y 9.7% dividido entre 2 es igual a 49.8, 5%. Debido a nuestra simetría y la curva en forma de campana, también podemos decir aproximadamente 2.3, 5% de los datos cae entre dos, y tres desviaciones estándar por encima de la media, y también aproximadamente 2.3, 5% de los datos cae entre dos y tres desviaciones estándar por debajo de la media. Tenga en cuenta que si tuviéramos todos estos porcentajes, no es 100%, todavía habría algunos datos fuera más o menos tres desviaciones estándar. Ahora, volviendo a nuestro problema, estamos tratando de determinar la cantidad de automóviles que permanecen en servicio entre 60 y 69 meses. Bueno, porque mu es igual a 51 meses y sigma es igual a nueve meses. Observe que mu más una desviación estándar sería igual a 51 más 9 o 60 meses. Y también observe que mu más dos desviaciones estándar, o dos sigma, equivaldrían a 51 más 2 por 9, lo que equivale a 69 meses. Entonces para responder esta pregunta, queremos determinar qué persona de los datos se encuentra entre una y dos desviaciones estándar por encima de la media. Mirando un gráfico aquí a la derecha, sabemos que mu está aquí en el medio, y por lo tanto, los datos entre una y dos desviaciones estándar por encima de la media estarían aquí en esta región. Y debido a que tenemos una distribución normal, sabemos aproximadamente 13.5% de los datos cae entre una y dos desviaciones estándar por encima de la media. Observe aquí que tenemos más una sigma, o una desviación estándar. Aquí tenemos más dos sigma, o dos desviaciones estándar. Entonces, para responder la pregunta, aproximadamente 13.5% de los automóviles permanecen en servicio entre 60 y 69 meses. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.